Tras vivir varios meses en depresión, un hombre de 67 años planeó sus últimos días para irse de este mundo sin dejar preocupaciones a su familia, pues días antes de suicidarse incendiando su domicilio saldó sus gastos funerarios. Los hechos se registraron alrededor de las 3 de la madrugada de este jueves, cuando el hombre identificado como Pedro Chacón Velásquez decidió prenderle fuego a su domicilio de la calle Magnesio en la colonia Bonanza. Se cree que el hombre distribuyó varios tanques de gas de 10 kilos con la válvula abierta a lo largo y ancho del domicilio y apartó uno de 30 kilos para colocarlo en la habitación, donde vivió sus últimos minutos antes de encender el fuego que rápidamente se extendió. Los vecinos indicaron que escucharon una fuerte explosión y casi de inmediato se percataron de las altas llamas que salían por la ventana, por lo que dieron aviso al sistema de emergencias para pedir ayuda de los bomberos. Los apagafuegos lograron contener las llamas evitando que se extendieran a las viviendas de junto y apoyándose con largas mangueras, ingresaron al domicilio sin estrado para sofocar el fuego y extraer los tanques de gas. En un recorrido por la vivienda, los bomberos se percataron del cuerpo que quedó totalmente calcinado en una de las habitaciones de la parte trasera, por lo cual policías municipales procedieron al acordonamiento del área. Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar las investigaciones y se entrevistaron con Blanca, hermana del fallecido, quien señaló que su hermano padecía depresión y en más de una ocasión les externó su deseo de morir. La mujer también añadió que el pasado lunes su hermano acudió con su cuñado a pagar sus servicios funerarios, sin embargo, no imaginaron que tomaría la decisión de quitarse la vida. Personal de la unidad de inspección criminalística realizó la exploración de la escena y ordenó el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al servicio médico forense, donde continuarán las investigaciones con la necropsia que marca la ley. Para Telezócalo, Daniel Revilla.